La neta, mi respeto para ustedes camarada ¿Quién se lanza por las dos cocas o qué? Y mi respiración se estaba agitando Yo sentía que mi corazón se iba a salir En serio, negro, te lo cuento así de veras Pero el sueldo aquí en el pueblo es una miseria ¿Cuánto te pagan a ti, negrito? La neta Mil pesos, cinco días a la semana ¿Quién quiere una? Porque yo me voy a chingar dos Este camarada Que me enseñó A paliar, miren, aquel que está allá enfrente Mi respeto para ese primo Le digo chay Pero ese güey No se raja para la chamba Su perra suerte, amigos, miren en esta zanja Por eso Me la voy a rifar con mi primo el negro Y tenemos que cruzar, negro, tenemos que cruzar Cueste lo que cueste, mi Yo le hacía señas a mi primo Porque tenía pena, la neta ¿Cuántos años tiene, güey? A la mecha, 17 años, chamaco ¿A los 14 años? ¿A los 14 años? El colado No es normal, güey A ver si la gente está poniendo una chingada rampa Así, mira A la madre, para que suba Esto para nosotros El caloncito es esto, no No, no, una rampa Una rampa como de 15, 20 metros Sí, 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 sí A tambo, nada de carretilla Hey, qué rollo camaradas Sean bienvenidos en un día más Para un video más En esta ocasión Voy a ir a buscar a mi primo Porque les comento que en la mañana Vine a trabajar con él Pero la verdad Está muy pesado el trabajo Aquí en lo que es Veracruz Está criminal ¿Sí o no, Nero? Sí, güey, está bien perro Está perrísimo Y yo, la verdad Nunca había echado un colado Y sinceramente, amigos Me cansé a las 3 horas Yo ya estaba dando las nalgas Vamos a ver acá los primos Vamos a ver qué cuentan, amigos Este es un video express Vamos a comprarle una coca aquí O algo No sé dónde venden Miren, amigos Está bien pesada No, hombre Ya acabamos Perrísimo, chay ¿Y de la cabaza o no? La neta, mi respeto Para ustedes, camaradas ¿Quién se lanza Por las dos cocas o qué? Ay, papá No venden tecate roja por aquí Voy a traerla ¿Para dónde es? A la vuelta Aquí a la vuelta Ah, ya sé dónde Ya sé dónde ya sé dónde la neta me respeto por ustedes men se la rifa un machín ahorita vengo como vieron ahí está la raza tendida y súper cansada amigos esta es la vida aquí en el pueblito saben cuánto les pagan camaradas por supuestamente a mí me van a dar este 250 pesos pero está bien puteado amigos yo sí les recomiendo salgan del pueblo amigos y vayan a las ciudades grandes a trabajar a monterrey tijuana a guerrero a guadalajara a dónde está cerca de la frontera negrito tú que vives aquí qué pedo se siente tanta putiza la neta lo que miren amigos y andamos caminando aquí al sol no hay ninguna pinche tienda como ya tiene que terminar un montón de metros amigos para varias cuadras para conseguir una cervecita porque los pueblitos pues como aquí están bien muertitos y hoy te tenemos que ir hasta allá amigos para conseguir una tecate roja cuando allá en donde vivía en tijuana bueno vivo en tijuana nada más que viene para acá con mis primos para irnos a negrito miren cómo viene sudando mi primo nada más de puro caminar y yo igual primo me comenta que él si tiene aguante y si la verdad tiene aguante machín yo como les digo tres horas les aguante y ya me estaba desmayando sinceramente en el cielo veía yo puntitos así como estrellitas y mi respiración se estaba agitando machín yo sentía que mi corazón se iba a salir en serio negro te lo cuento así de de veras güey porque no pareme no pare no yo no vomité pero sí ya sí 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 le digo este al chai ya me voy me dice vete primo no te preocupes venimos desde en casa en la verga desde allá no y ya venimos caminando un rato les estoy grabando solamente aquí algo expresa amigos para que vean cómo es la chamba no y acabamos de comer amigos pozole vean espíritu conmigo vamos vamos a ver aquí lo bueno de aquí que no saben qué pedo buena de cánter roja tienes no de lata tienes ándale de esa dame tres la dura la vida negrito aquí traigo tres pero vamos a ver a quienes regalamos un amigo yo la verdad iba a ganarme esos 250 pesos para dárselos a mi abuelita yo traigo dinero para darse a los camaradas pero no aguanté sólo tres horas y les dije saben que yo ahí la dejo amigos espero que no se agüiten mi respeto para los trabajadores albañiles pero el sueldo aquí en el pueblo es una miseria amigo cuánto te pagan a ti negrito la neta mil pesos cinco días a la semana ocho horas por día como la ven cámara mil pesos aquí lo que te ayuda es que no pagas renta si no pagas renta pero con mil pesos comes y no te da para ahorrar una feria amigo no te da para ahorrar una feria así que digas tú sabes que me quiero comprar una moto y la quiero sacar en pago o cosas así no te da amigo y si te da tiene que estar tú solo como mi primito pero si tienes familia o hijos ya mamaste camaradas es como esos camaradas que están ahí colando ganan su feria para invertirla en una cerveza amigos póngale que ganan sus 300 pesos se maman 180 en la cerveza en el cartón y les quedan unos 120 y con eso amigos a comprar frijolitos tortillas para aguantar la semana y otra vez exactamente para los que toman como dice mi primo hoy te va a estar dilema porque traigo tres pero vamos a ver quién quiere una porque yo me voy a chingar dos está fuerte el sol miren aquí lo tenemos arriba de nosotros y viene la carecita de mi primo algo bien como va paliando está mi primo en chica mire ahora sí que quién quiere una porque yo me voy a chingar dos a este camarada que me enseñó a paliar eso es todo gracias pues aquí están mire mi primo el claudio como qué onda claudio cansadísimo güey no todo tranquilo pero miren cómo anda de sucio bien machín camarada como yo también me pelea mira y no traía manga larga quieres aquel que está allá enfrente mi respeto para ese primo le digo chay pero este güey no se trabaja para la chamba para nada qué tal y cuánto le faltó ya están casi acabando no todavía tres de las que hicimos en la mañana hasta estamos a la verga yo dije de las que hicimos en la mañana no mancha neta güey cuando yo te dije que ya no aguantaba mi pie yo estaba ya viendo puntitos en el cielo güey si literalmente güey le encontré a costos tal vez sí por lo que sea lo que sea güey la neta así como andan ellos amigos andaba yo machín dándole y pues esta es la vida que se vive aquí cámara algo tremendo y vamos a pasar aquí a ver a ver si nos dejan será que pueda pasar a ver nada más ahí está vamos a pasar a ver aquí aquí lo voy a dejar negrito miren todo esto que dice viejo ya no aguantaba yo pero ahora sí lo llenaron su perra suerte amigos miren en esta zanja se acabó claudio está la comida lista para que coma miren como anda mi primo camarada bien muy grosso así estaba yo también y ya están todos los paquetes de cemento cuántos cemento fueron al último ya ve que cuando casi como los que sacamos exactito y toda esta gente está acostumbrada a ese jale camarada bien acostumbrada a este jale es lo que se vive aquí en el pueblo la albañilería aquí no ves que trabajo de otra cosa mucho de tabla roca o algo así nada aquí es puro blog cemento blog cemento y grado por eso me la voy a rifar con mi primo el negro y tenemos que cruzar negro tenemos que cruzar cueste lo que cueste me cueste lo que cueste tenemos que cruzar todo lo que tenga ya eso pues ya se dedican a eso dicen que llevan como 10 años trabajando 20 años trabajando ya andaban cansados también dando las nalgas obviamente éste tuvieron descanso en algunos laxos así porque seguido seguido en él así sin parar cada revolvida y que pasaban un descansillo y vámonos otra vez y es que lo tenían planeado para unas tres horas pero esas tres horas se convirtieron en cinco como cuánto fue de puro cemento ya así revuelto cuenta como unas dos toneladas una dos toneladas a mí ese mike anda ya dándole también como cuántos años tendrá unos 50 años no más tener como 60 años entre 60 y la muerte no le duro todavía chiqui él hizo relevo él fue el que me relevó llegó el señor lo mandaron a llamar esta perra me voy a sentar con él para platicar con el camarada si dijo la neta cita yo le hacía señas a mi primo porque tenía pena la neta le hacía señas me dice mi primo ya jálate le di 50 pesos para la coca no sé si les compró la coca o algo si el chai si compró una pues si le di a ellos no toman cobre nomás no va a que también ah bueno si viejo y no ya y pues ya la neta no venía por el dinero viejo ni vengo por el dinero yo este yo venía nada más a ver qué se siente trabajar con ustedes y la neta se siente bien canijo pa ahí hace rato puse en mi facebook puse este mi respeto para todos los albañiles de doluta son una verga a ver tu hombro wey a ver tu también te quedó bien marcado allá sí 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 mi abuela me dijo ponte trapo le digo no pues ni sé qué pedo no antes cuando volaba uno del diario quieres una no te gusta agarra otra no toma no toma tecate por eso se le chingue lo más bueno no aquí están los cartoncitos ya se las chingaron la disparó el patrón o no pero la disparó el jefe órale órale no si te acabó un camarada si machino con eso ya se siente nunca te ha tocado ver que alguien se desmayo que vomite si la neta wey pero si es recomendable comer algo antes de hacer todo este jale no si porque si no mira el camarada que bien yo cuando llegué allá este iba por la calle y uno que me conoce y me dice que onda wey te golpearon por allá o que porque como me iba sangrando de aquí ya ves que me agarré esa madre le digo no wey fui a trabajar ahí pero me rajé viejo y me dice oh yo pensé que te habían golpeado le digo no iba todo por ahí cojeando también te agarró si nos pegamos pues como uno no sabe ya llevas rato colando tú también no pena pero pues también hay que agarrar la experiencia ¿cuántos años tienes? ala meche 17 años a los 14 años y eran unas putizas si 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 que te dicen ponle morro a la verga a jalar o a jugar pero sinceramente también hay algunos may que se meten algo para aguantar si machín de mezcla así como bien copeteadas así como una montañita no hacía casi el impulso es lo que veo que ustedes tienen desarrollado este músculo por el tanto que cargan ahorita casi no porque ya no agarra colado los colados están muy muy baratos o que? pues viene tú lo andas agarrando en 50 primera planta y viene otro a 30 ah no mames ya no te vas a bajar más y te vas a matar más y a los patrones lo dan al más barato y le conviene si pues le conviene no si está cabrón viejo como cuánto te dan a ti por un colado así al día al día al día ahí va por metro ah va por metro si 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 50 metros 250 250 va subiendo pero ya también cuántos metros es lo más que has aguantado tú no yo una vez fui con él un caballo morro como este mil metros mil metros puta madre un rancho un rancho grandísimo un chingo de cemento de seguro éramos como éramos como 80 vatos volando su madre terminamos a la roza de la noche un día y a qué hora empezaron tempranito temprano su madre su madre si te llevaban un aliviani ahí pues si ahí sí pero pues amigos son putizas pero también son putizas y ahora aparte de eso el colado no es normal a ver a la madre para que suba el caloncito es esto no una rampa una rampa como de 15 a 20 metros para ver sí 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 a tambo nada de carretilla acá duele más chin las pantorrillas y las piernas pero diega no quería nada pero tenía gatoroles no te descuentan si te descuentan si te descuentan pues van viendo los patrones no hay quien jala quien no otra papá ahí sí tienen que aflojar algo de comidilla no pues casi está acostumbrado cuando cuelan una comida después me hace hambre y ahorita pura limpieza nada más pura limpieza es lo que le venía diciendo es lo que le venía diciendo a mi primo le digo será que tú el patrón les vaya a dar algo de comer a la raza dice no dice no creo hay unos que sí son agarrados machín hay otros que sí te alivianan hasta te dan un poquito más ¿no? ¿qué jefe? cansado machín no nos cansamos pero aquí el que se raza pierde yo perdí mire empezó a salir fuerte yo pues rifado camarada voy a atacar con mi primo vamos a esperar a los primos para que nos vayamos con ellos 300 baros va a recibir mi primo por esta putiza allá en Tijuana amigos lo que chinga es la renta si no chinga es la renta se arma hasta regla se la lleva uno allá mira si quieres trabaja nada más cuatro días y ya pero la renta es lo que te chinga y pues así estaba yo amigos agarraba ese este tambo y lo llenaba y lo echaba aquí a la de esta y cuando ya había mezcla agarraba mezcla y me la echaba todo hasta allá donde lo llevé ahorita a ver y así sin parar sin parar ¿verdad que no paramos ahí? jamás que una vez paramos y otra vez a darles nada más alcance a dar dos dos mezclas de esta grande amigos y fue todo y pues camaradas hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya se la saben suscribirse dejar su like y comentar y pues nos estamos viendo hasta la próxima